¿Qué es el Consejo Federal de la Provincia de Jujuy? Es un importante funcionario del Ministerio de Trabajo de la Nación en lo cual nos hemos puesto de acuerdo y tratar de dialogar de estas situaciones y sugerimos, aconsejamos y desde lo cual ya nos ofrecemos que acá el contador Alexis Riera han iniciado una especie de convenio provincial, lo cual nosotros si podemos y en lo que esté a su alcance le vamos a ofrecer. Lo que venimos a ofrecerle también es tener en cuenta la aplicación de la ley 26.940 y 26.941. Esto, dialogado con la doctora Norma Real, miembro del Ministerio de Trabajo de la Nación, nos hace esta síntesis, esta ley está con premios y castigo. ¿Qué significan? ¿Cuáles son los premios y cuáles son los castigos? Cada uno de los trabajadores que pueda ser incluido va a pagar menos tanto de ANSES como en AFIP, o sea, tiene menos cargas sociales y los absorbe el Estado Nacional. ¿Qué les queremos dejar en claro nosotros como autoridad de aplicación? Es que estamos a disposición de cada una de las partes para poder ayudarnos en lo que sea. Y me interesa también poderlo ayudar contador con el tema del convenio provincial, ya que tenemos conocimiento de que existe un convenio a nivel nacional. Desde ya, muchísimas gracias para todos. Gracias. 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 Gracias.